¿Qué tal? Muy buenas. En las próximas horas va a ir complicándose la situación meteorológica. Chubascos tormentosos en prácticamente cualquier zona de la península y sobre todo fuertes y destacados en el interior este. Menos probable, eso sí, en el extremo norte peninsular, aquí con presencia de humo en el cielo por los incendios de Portugal. Tampoco esperamos grandes precipitaciones en los archipiélagos. Y vean que los termómetros se quedan bastante cortos en esta ocasión, 25 grados en Madrid y también en Barcelona, puntualmente hasta 30, por ejemplo, en Ourense y también en Badajoz. Vamos a verlo con el mapa de avisos porque hoy son mucho más generalizados, abarcan buena parte de nuestro territorio. Incluso ya encontramos algunos naranjas, aunque se activarán ya por la tarde en el caso de Castellón, ahí en el litoral. Vamos a ver lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya estamos teniendo algunas del territorio. Tendremos tiempo también más tranquilo en el caso de los archipiélagos. Y vemos también en este mapa el cielo bastante turbio en el noroeste y esto se debe al humo de los incendios de Portugal. Se traslada hacia Galicia y hacia Asturias, mientras que en el resto de la península las protagonistas van a ser las tormentas y las lluvias en las próximas horas. Y además los termómetros pues caen en muchos puntos. Hoy tenemos ambiente muy fresco. No pasaremos de los 23 grados en Valencia, de los 25 en Madrid o también en Barcelona. Las temperaturas como mucho llegan a 30-31 en puntos del sur de Galicia o en la zona suroeste también de la península. Aunque no lo parezca todavía estamos en... ... de estos próximos días. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Porque tenemos esta masa de aire frío en capas altas que mañana sobre todo se va a quedar un poco más al norte de la península. Que es la zona que más se va a ver afectada en esta ocasión por las lluvias. Lo vemos aquí con el meso para mañana. El sábado un día muy lluvioso, sobre todo con acumulados algo más significativos en la zona nordeste y nuevamente probablemente en la Comunidad Valenciana. Y el domingo parece que vuelve poco a poco la estabilidad. Últimas lluvias, pero bueno, todavía día de paraguas en algunos puntos. ¿Tienes planes esta noche? Bueno, estás bien. ¿Qué tal? Muy buenas. Jornada marcada por la inestabilidad en nuestro país. Tenemos aire frío en capas altas dejando chaparrones y vean que durante el viernes sobre todo van a darse en la zona norte. Quedará un poco más restringida allí la lluvia más destacada de la jornada. Por el momento vemos que a partir de domingo ya las lluvias irán a menos y concluiremos este episodio de lluvias.